Si Dios está escribiendo tu historia, entonces ¿por qué insistes en robarle lápiz? Si las cosas no están saliendo como tú querías o como tú esperabas, tiene una razón de ser y todo obra para bien. Entonces ¿por qué pierdes tu fe? ¿O por qué le exiges a Dios cómo debería de hacer tal cosa? Recuerda, cuando una relación no se da, una amistad no funciona, un proyecto se cancela o una puerta se cierra, es Dios protegiéndote. Ya que todo lo que Dios no permite, protege. Y cuando Dios quita personas y proyectos de tu presente, es porque sabe que en tu futuro van a hacerte daño. Por eso las cosas no se dan y otras no funcionan. Pero hay una promesa por parte de Dios, y es que cuando Él te dice que no, también te dice, te tengo algo mejor.